El Tequila 99.000 Horas es un regalo del tiempo que nos da Casa Corralejo, y es el Palacio del Tiempo, la cava diseñada exclusivamente para ser guardián de 3.000 barricas de este tequila que nació con estrella. Sobre el kilómetro 40 de la carretera Irapuato-La Piedad, se edificó una construcción majestuosa. El Palacio del Tiempo, la cual es sin duda una de las cabas de tequila más bellas de México. Para ingresar al palacio, es necesario caminar por un sendero y pasar por un puente elevado. Al entrar, se abre paso ante nuestros ojos el mecanismo de un gran reloj de esqueleto, que es fiel vigilante, junto con la gran colección de relojes, de cómo el tiempo va creando, segundo a segundo, una de las bebidas más importantes de Casa Corralejo. Orgullosamente de Pénjamo, Guanajuato, el Palacio del Tiempo es uno de los complejos de Casa Corralejo que abre las puertas a sus visitantes para que todos ellos puedan disfrutar una a una de las experiencias Corralejo. ¡Gracias! ¡Gracias!